Hola a los farmers, si tenéis dos productos distintos para aliviar las irritaciones de nariz y labios, dádselos a otros y quedaos con el siguiente. Comenzamos. El Repair Stick de Lety Balm, este producto que tengo aquí, repara y protege nariz y labios secos y agrietados. Un mismo producto para reparar los mismos daños, pero en dos zonas distintas de la cara. El formato os puede resultar pequeño, pero este stick os va a aguantar sin ninguna duda todo el invierno con vuestros resfriados, labios resecos y demás. Lety Balm, de todas formas, es una marca especializada en bálsamos reparadores de muchos tipos, así que os podéis pasar por dospharma.com y descubrir toda la gama que tienen. En cuanto a la composición, Lety Balm no tiene perfumes, por lo que si os lo aplicáis en la nariz, pues no vais a estar todo el día oliendo a mentol como si tuvierais la hoja metida dentro de la misma nariz. En cuanto al modo de aplicación, no podría ser más fácil. Retiráis el tapón, giráis la base hacia la izquierda y aplicáis el producto sobre los labios o sobre la nariz. Para finalizar, ya sabéis que cuando tengáis los labios agrietados por el frío o la nariz irritada de tanto sonaros por los resfriados, tenéis en Lety Balm Stick a un gran aliado. Y hasta aquí la review de hoy. Si queréis conocer más hidratantes y reparadores como este, no olvidéis visitarnos en www.2pharma.com. Si os ha gustado el Lety Balm Stick y queréis haceros con él, os dejamos el enlace de compra justo abajo, en la cajita de descripción. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros a nuestro canal y compartirnos en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.